Hola chicos, mi nombre es Juan Villota, voy a presentar el red del Open 22.1 de RotoFest. Barra de 45, disco de 25, disco de 45, respectivos seguros, con un total de 185 libras, lazo para hacer los saltos dobles. ¿Me puedes ayudar a contar? Sí. O sea, yo doy 3, 2, 1 y arrancala ya. Sí, verás, ¿no? Pero entonces me voy a hacer contar los dobles. Ah, que te jueces. Que te jueces, que te jueces. Sí, pero verás, ¿no? ¿Cuántos son? Es que no sé cuántos son. 30, 120, 20, 80, 10, 50, pero los 50 tienen que ser un broque. Los últimos 50 tienen que ser un broque. 120, 80, 120, 80 y... ¿Lo tienen en RotoFest? Sí. 120, los últimos son un broque. ¿Listo? ¿Listo? En 3, 2, 1, ya. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 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 20 Tablero Y un marcador en bombas Todo bien Y cuadramos un horario listo ¡Gracias! ¡Gracias! Y más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Rezana Tien Cuatro Humil Dieme Diez Cuatro Siete Auxilter La思 doctoral ¡Gracias! ¡Gracias! 2, 31 ¡No, 2! ¡Suscríbete! 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Gracias! 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 3, 2, 1, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.